Para encima el negro es culé, yo te juro, lo amo, lo negro es... Yo lo he, la he. No, no lo he. La he dicho. Manos milagrosas, ¿lo vieron? Sí, el negro es gigante. Que le cura a Tom Hanks la... Ah, no, ese es un milagro. No, manos milagrosas. Manos milagrosas, Cuba Gooding Jr. ¿Lo viste? El dedito de Hombres de Honor. Vaso de Hechos Reales. El que hace de buzo, ¿te acordás? El que hace de Hombres de Honor, eh. Hombres de Honor con Robert De Niro. Sí. Juega Gooding Jr. Vaso de Hechos Reales. Que hace radio también. Nacen unas nenas de Siamese. Y la madre tiene que la dejé entre la vida a los dos. Y nadie se animaba a operarlos. Si no, la dejé una vida y el loco se animó a operarlos. Y para salvar a las dos vidas.